Una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionadas en un fuerte accidente en el kilómetro 26 más 500 de la autopista Guadalajara-Colima, la noche de este sábado. El accidente se registró a la altura de la comunidad del crucero de San Isidro. En el área de acotamiento se encontró un Nissan Tida blanco con placas del estado de Colima. Al arribo de los rescatistas localizaron dentro del vehículo lesionados a Montserrat María Solís de 26 años, Julia Aragón López de 80 años y a Guadalupe Marina Aragón de 54. Además se encontró sin vida su conductor identificado como Fabián Solís Olvera de 55 años de edad. Al parecer el vehículo se impactó contra un tráiler Dina blanco modelo 89 con placas JH79986, el cual jalaba dos contenedores donde transportaba cañas, siendo abandonado por su conductor metros más adelante en el carril contrario. Al parecer este utilizó un retorno clandestino de la autopista sin las debidas precauciones. Al lugar arribaron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil, Paramédicos de la Cruz Roja, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, Policía, Federal y oficiales de la Fiscalía General, quienes pidieron la presencia de personal del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo del infortunado conductor a sus instalaciones de Ciudad Guzmán para realizar la necropsia de ley.